Hola, yo soy Marcos Witt, bienvenido a GabrielDeJesus.com Dios es un Dios que hace posible lo imposible, solo requiere de fe. Recuerda que nosotros no podemos hacer lo imposible, pero Dios sí. Nosotros ponemos nuestra parte y Dios pone su parte. Nuestra parte es creer, nuestra parte es confiar, nuestra parte es orar, hacer lo que a nosotros nos corresponde y Dios hace lo que a Él le corresponde. A Dios le encanta hacer posible lo imposible. Y si nosotros nos mantenemos en ese espíritu de fe, vamos a ver milagros en nuestras vidas. Así que sigue creyendo, mantente en fe, se fiel en lo poco y Dios va a hacer su parte y te va a dar más. Que Dios te bendiga.